Música Tomaste Poncho, me dijo un día, pobre padre con devoción Pártalo siempre con recuerdo de mi pasado, la tradición En los combates contra la indiana estuvo sobre mi corazón Fue la trinquera del brazo izquierdo formando un multijugado Él fue testigo de mis amores cuando a tu madre yo conocí Quiero hablarte de aquella historia de aquella tarde en que yo la vi Aquella tarde bajó el abuel, su primer cita que yo le di Su cara roja por la vergüenza con este pocho también cubrí El día hermoso que tú naciste Y yo me pucho para bañar Él es tu abrigua, tu arpecito Y se encontraba casi mortal A los seis meses dentro de una cuna Tú resombrabas para llorar Un fuego largo sobre tu cara Fue el primer trinche para jugar Un curable viejo Salva aquello Lo que justo yo Pasó con él Yo recuerdo Como reliquias Como recuerdos Como un laurel Esas historias Tan sencillitas Yo sé que al mundo No va a importar Pero al hallarme En otro mundo Será el recuerdo Para su vida Música